La Corte Suprema aceptó los planteos presentados por el Ejecutivo y ahora se abocará a resolver las denuncias del Grupo Clarín sobre la presunta inconstitucionalidad de la Ley de Medios. Randazzo recibió a la Comisión de Técnicos que deberá analizar las causas que provocaron el choque de trenes en Castelar. Hoy declararon ante la justicia, en calidad de testigos, los dos acompañantes de los conductores de las formaciones. La AFIP advirtió que la retada por el trabajo ilegal podría derivar en otras causas vinculadas al narcotráfico y el lavado de dinero. Además, reclamó que se investigue de cerca a los representantes de futbolistas por evadir impuestos y empobrecer a los clubes. En el marco del plan Más Cerca, el Estado Nacional aportará 12 millones de pesos para obras en el municipio santiagueño de La Banda. Esta noche la selección argentina jugará a un amistoso con la selección de Guatemala, con Lionel Messi como titular. Juan Manuel Aval Medina presentó la Copa Juana Azurduy, que recibirá el ganador del torneo final de fútbol.